Vamos a empezar a hacer el look de mis niñas. Y Cel, ¿te quieres cortar el cabello? Sí. Sí, ella quiere cortar. Por algo se lo mucho ayer. Querías que te lo cortaran cortito. Ajá, casi. De hecho. No me nada, muchacha. Qué bonita. En sí, casi, casi. No se le nota. Miren, vengan acá. No se le nota el corte, miren. Casi no, casi, casi no. Lo llevaba muy hermoso, pero ni modo. Sí se le nota algo en mechonide. A ver si vamos a poder arreglárselo. Y ella le da risa. Ahí está. Quiere que hacer como su mamá, ¿verdad, mami? Sí. ¿Verdad que sí? Oye, Cel. Estudió, pero no ejerció la profesión. Ay, la oreja. La oreja no. Ay, la oreja también. Ahí la vamos a muerrar. ¿Tú quieres cortar el pelo igual que tu mamá? Cuando estés grande. Sí, yo tengo. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Mamá, es que no hay lengua. Y no te sucede. Dile, ahorita volvemos, amigos. Ay, mamá, lo veo. Dile, ¿cómo se me quedó así? Ya le está quedando cortito ahí, pobre. Pues ni modo. Yo no quería, pero... Todavía irá. Todavía se le nota aquí el mechón. El mechoncito que se mochó. Ay, Cel. Papá, eres una niña de la china. Oye, mamá, vas a parecer chinita. No, ella no quiere, ella no quiere. Ella no quiere parecer chinita. ¿Verdad que no hay Cel? A ver. Ella es y Cel. Ella es y Cel, no una chinita, ¿verdad? No. Así agachadita, mi amor. Agachadita como un chapito cuando mueve tu cabecita. Agachadita. Qué bonita. Qué bonito pico. Ay, mi amor, sí. El piquito o de patito. Yo creo que no quería verlas con el pelo chiquito. A mí me gusta hacer lo largo. A mí también. A ti, te déjelo. No, se me va a mirar feo. Qué bonita cabrita. Mira, todo lo que voy a cortar. Ay, me la lastima, mira, mira. Agachadita, mamá. Es mucho pelito. ¿Le pica aquí? Ay, le pica a la bebé. A la bebé, dice. Listo. Agáchate. No, 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 porque le estoy ayudando a tu mamá. Agáchate, mamá. Agáchate. Ahorita que acabemos, ya te van a dar, ¿ok? No, no, ya no. Ya lo quieres. Ay, pobrecita. Es mucho cabello. Tía, el que le va a cortar es que ya... Va a ser un nuevo look. Ay, no mal. Mira, ya no lo estás contando. Ay, hay mucho en el chulo. Mira, mucho, mucho, mucho. Bueno, seguimos en un momento. Sí. Gloria, ¿tú te ves así? Eso. Qué bonita. Muy bonita, mi mamá. Su carita bonita. Pues no, soy estirista profesional, ¿verdad? Pero... Ahí está quedando. La lucha, ¿le? Así. No, mamá. Así no. Está quedando bien cortito su cabello. Así. La diagra. Y, Zer, la de tu cabeza. Así. Como si te fueras a dormir de la... ¡Eso! Así, así. Así, mero. Que se mire bonita. Ay, ay. Que se lo vaya yendo para allá. Y se cae. Uy, pobrecita. No, no se cae, la itxa. Que no te caes. Ándale, así. Ajá. Así, para que te corten tu cabello. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Ya se me hagan uno. ¿Ves? ¿De qué se hace? A ver. Vamos a ver cómo le está quedando. Uy, le quedó bien bonito. 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 Sí. Y, adiós, mi papá, mi hermano, me dio la mano. Sí. A ver Ahora descente A ver Debes hacer copetito No, lo vas a ver Si está derecho Para acomodarlo ¿Entereza que mamá? Mírame Mira mamá Eso Lo tenía bien largo Pues yo ya estaba emocionada Que lo tenía largo mi mamá Agarró las tijeras y se lo putó Niña ¿Vas a hacer este listo? ¿Vas a hacer este listo? ¿Vas a hacer este listo? Mira Ay que bonito Ay que bonito No se cortó aquí también No, ese es el pelo que le va El cabello que le va Saliendo Saliendo Se mira bonita Se mira bien bonita Mira y ahí se mira todavía el pelo que le va Aquí sigue el mechón Mira Aquí abajo Ay mi amor No quiere mochar A ver ¿Por qué no quiere mochar la tijera? Y con esas mismas se las cortó No O se me hace que sí Cuando llegaste nomás No Estaba doblando la ropa Allá en el cuarto Ajá Llegamos al final Del look Ahí más o menos No soy Profesional pero Solo acomodamos Tantito A ver mi amor Hola Qué bonita A ver Una cara sexy Ay Qué bonita Besos Diles saludos Adiós ¿Por qué? No ¿Estás contenta? ¿Te gustó tu corte? Sí ¿Te encantó? Ay Qué bonito Pues ahí quedo